¿Quieres aprender inglés por ti mismo? Te dejo 5 tips. Número 1. Establecete un objetivo claramente. Debes saber qué quieres alcanzar. ¿Quieres desarrollar tu pronunciación, tu listening, aprender más vocabulario o subir tu nivel? Debes ser muy claro en lo que quieres para canalizar tus esfuerzos y conseguir tus objetivos. 2. Escoge los recursos que vas a utilizar. En internet podemos encontrar podcasts, videos, apps, páginas web, muy útiles para aprender inglés. Escoge cuáles te gustan más y cuáles se acoplan a tu forma de aprendizaje para que sea un aprendizaje variado y dinámico. 3. Organízate. Organiza tu horario y sé disciplinado con él. 4. Y la más importante. Practica. La práctica hace al maestro. Practica todos los días cada actividad, aunque sea por 10 minutos cada una. Y verás que en poco tiempo has avanzado mucho del nivel que te encontrabas antes. Antes. 5. Sumérgete en el idioma. Cambia tus dispositivos al idioma inglés. Mira películas en inglés. Escucha música en inglés. Lee en inglés. Trata de exponerte lo que más puedas al nuevo idioma. Nunca. Adelante.